Noa Ya no quiero más pensar en ti Hace tiempo te olvidé Dulces besos ambos lados El perfume de tu piel Ha pasado mi tormento Otro sueño encontré Sus caricias han llenado El vacío de tu amor Mucho cariño en mano te di Habiendo muchos amores aquí Ya no quiero más tormentos en mí Solo alegrías que me hagan vivir sin ti ¡Sí! ¡Sí! Ha pasado mi tormento Otro sueño encontré Sus caricias han llenado El vacío de tu amor El vacío de tu amor ¡Toma! 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 ¡Toma!